Este 16, 17 y 18 de agosto, escucha tu banda favorita y lleva celulares, computadores, teclados, mouses, impresoras, cables y cargadores que ya no utilizas y déjalos en la carpa Ecolecta que encontrarás en las diferentes entradas de Rock al Parque. Consulta más información en www.ambientebogotá.gov.co Ecolecta, después de usar, mejor reciclar. Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.